Gracias por ver el video. Por fin nos volvemos a encontrar. Me siento en mi corazón de verte. Lo mejor del entretenimiento solo aquí en Unición Washington. Durante la mayor parte del día hemos tenido cielos cubiertos sobre toda la región. Así es, bastante agradable las temperaturas y Carlos Joaquín ya está con nosotros y nos cuenta cómo continuará sobre todo a las puertas del fin de semana, Carlos. Muy buenas tardes compañeros. Estaremos sintiendo la brisa que tanto nos acaricia, pero qué tal si echamos un vistazo a esas temperaturas actuales sobre nosotros. 71 grados pareja en ciertas áreas de la ciudad, área metropolitana, nublado, viento soplando del norte a 8 millas por hora, con humedad relativa del ambiente en 56%. Mi gente, muy buenas tardes. Hoy cuando venía en el metro me encontró un viejito como de 90 años. Qué chulería. Es bueno recordar que no dejemos pasar esa sabiduría al olvido. Por eso hoy, arriba los viejitos. La temperatura sobre Manasa se mantiene en 69, 67 sobre Arlington, Rockville, Alexandra. En el área metropolitana se registran también 67, 65 sobre Baltimore y 59 sobre Anápolis. Nuestro radar en este momento está registrando bastante actividad precipitacional sobre Hagerstown, Harrisville, Baltimore, la ciudad capital. Sin embargo, para el sur parece ser que el agua estará brillando por su ausencia, pero no por mucho tiempo, porque hay una masa de aire que está viniendo sobre los grandes lagos por las próximas 12 horas. Un sistema de baja presión se estará aproximando sobre nosotros, lo que significa que tendremos posibilidad de aguaceros para esta noche y también para mañana. El mejor día del fin de semana parece ser que será el domingo. La temperatura más baja se mantendrá en 45 grados Fahrenheit. La puesta del sol se espera que se vaya a las 7 y 23 de la noche y la salida se espera a las 7 y 7 de la mañana. El Astro Rey estará entre nosotros, más bien a final de fin de semana. La temperatura más alta para mañana estará en 59, la más baja en 49. Temperaturas bastante primaverales, echen un vistazo a esta temperatura por los próximos días porque se mantendrán entre los 45 y 69 grados Fahrenheit.